Pues bien, las redes sociales se llenaron de mucha nostalgia debido a Will Smith y toda esta reunión con el elenco del príncipe del rap 30 años después de que saliera su primer capítulo al aire. Y es que para celebrar el aniversario número 30 pues hubo esta reunión en esta fotografía que vemos en pantalla. Él la compartió a través de sus redes sociales junto a todo el elenco a excepción de James Avery quien interpretaba al tío Phil y que falleció recordemos en el año 2013 a causa de un infarto. Pero otra de las imágenes que también llamó muchísimo la atención en las redes sociales del actor fue la que compartió al lado de la actriz Janet Howard quien diera recordemos vida también a la tía Vivian en las primeras temporadas y que abandonó la serie aparentemente por la enemistad que tenía con el protagonista misma que bien sabemos duró por muchos años. La buena noticia para todos los seguidores es que este reencuentro no se va a quedar solamente en las redes sociales porque fue el propio Smith quien prometió que próximamente habrá una sorpresa que lanzarán en televisión por este mismo aniversario. Y que bien aprovecharán para dedicar también un homenaje al fallecido actor James Avery. Gracias. 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 Gracias.